El conflicto de la energía es el conflicto más grave de la historia contemporánea de la humanidad. El dominio de la energía es el dominio político preferente. El camino hacia la renovable es un camino deseable y loable. El camino a la descarbonización es un camino deseable y loable. Los tiempos marcados son imposibles. El gas es indispensable y, en mi opinión, la decisión de prolongar la vida de las centrales nucleares en España, si es posible, es absolutamente necesaria. No nos olvidemos de que el sector energético se encuentra en una encrucijada absolutamente crucial. Nosotros le llamamos el trilema de la energía. Hacer compatibles los objetivos medioambientales de sostenibilidad con la garantía de suministro energético y, a la vez, dentro de un marco de precios asequibles para la sociedad. Que la energía sea abundante, a buen precio, de manera previsible llegue donde tiene que llegar y que sea económicamente y también socialmente sostenible. Solo durante el año 2022 se han realizado más de 20 cambios regulatorios en nuestro sector. Esto da más o menos a uno cada 15 días si excluimos las vacaciones. Mucho mejor que muchas y que no se cumplan. Es mejor que haya pocas y que se cumplan. La desregulación sin controles excesiva puede llevar a cometer errores o incluso abusos. Pero es verdad que el intervencionismo gubernamental sin límites puede llevar a una ineficiencia completa. Pero al mismo tiempo todo el mundo es consciente de que hay que transitar hacia un nuevo modelo para enfrentar el cambio climático. Pero hay que asegurarlo, hay que saber cuál es el coste, hay que saber cuáles son las consecuencias sociales, hay que saber cómo se garantiza el suministro. ¿Cómo hacemos una sociedad viable? ¿Cómo hacemos un Estado fuerte y viable? ¿Cómo podemos financiar la transición energética? ¿Cuánto cuesta? Yo todavía no sé cuánto cuesta. Todo eso se ha alterado en los últimos años, no solo con la guerra de Ucrania. ¿Cómo podemos hacer compatible esta transición con mantener la competitividad de la industria europea en este entorno? ¿Qué tenemos que hacer? La política americana es una política, a mi juicio, inteligente y de estímulo. ¿Para qué quien toma el riesgo de hacer inversiones que contribuyan a la descarbonización y a la autonomía, a la independencia energética en Estados Unidos? En lugar de recibir palos, reciban zanahorias. Yo te ayudo para que fabriques esto, con una condición, que lo fabricas en los Estados Unidos. Y los europeos, ¿qué es lo que hacemos? Yo te ayudo para que fabriques esto. Y no hay condición, lo fabricas en China, si quieres. La capacidad de innovar y de competir no está en el ADN de la Europa que estamos viviendo hoy. Necesitamos para eso un profundo debate estratégico sobre qué es lo que queremos hacer. Qué objetivos me marco, qué quiero hacer, qué puedo hacer, qué estoy dispuesto a hacer. Desgraciadamente no tenemos las condiciones políticas para hacer posible unos acuerdos como necesitaría España para 15 o 20 años. Ojalá hagamos el esfuerzo por tenerlo. Por tanto, por favor, cooperación público-privada, mientras que se llega a una cooperación política más firme, disponibilidad a discutir estos temas, pero discutirlos sin cansancio. Si queremos realmente resolver los importantísimos problemas que están hoy encima de la mesa del mundo de la energía, va a ser necesaria una clara, franca y abierta colaboración entre la iniciativa pública y la iniciativa privada. Gracias por ver el video.